Y ahora queda el problema. ¿Cómo es el problema, Andrés? ¿Cuál es la molaridad del ácido sulfúrico con acero de 26% de riqueza? Tiene unos 55 gramos mililitros de acción. Vale. Ácido sulfúrico es acero de CO4 y te dicen que tiene... ...96% de riqueza y 1,85 gramos mililitros de acción. Bueno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacéis? ¿Por factores de conversión? Pues bueno. Yo por factores de conversión puedo suponer que tengo... ...un litro. Un litro de ácido sulfúrico... ...comercial. Es decir, de esta disolución de ácido sulfúrico. ¿Vale? ¿Qué es la riqueza? Pues la riqueza quiere decir que hay 96 gramos de ácido sulfúrico puro... ...en 100 gramos de ácido sulfúrico comercial. Este ácido sulfúrico comercial. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto tengo yo realmente? Perdón, primero tengo que calcular la masa. Si la densidad es 1,65 gramos por mililitro... ...en un litro, ¿cuánto tengo? 1,850 gramos, ¿no? ¿Lo veis o no? Ya he calculado la masa que tengo. Ahora voy a calcular la masa... ...hay que calcular la masa de ácido sulfúrico comercial. Ahora voy a calcular la masa de puro. ¿Vale? Vamos a ver. Si tengo... ...96 gramos de ácido sulfúrico... ...puro... ...en 100 gramos... ...de ácido sulfúrico comercial... ...pues ya está. ¿Vale? Ya tengo que calcular el ácido sulfúrico puro que tengo. Y ahora voy a calcular los moles. El ácido sulfúrico es H2SO4... ...hidrógeno AI2, pesa 1... ...el azufre AI1, pesa 32... ...y el oxígeno AI4, pesa 16. 92... ...y ya digo que hay... ...eh... ...que un mol... ...de ácido sulfúrico puro pesa 98 gramos. Ya lo he calculado. Porque lo que me da son... ...sería... ...1850... ...por 96 partido... ...100 por 92... ...18,12. ...estos son moles. Pero como dice... ...que son los moles que hay en un litro... ...la molaridad en número de moles... ...que hay en un litro... ...por la molaridad de 18,12. Y este es el problema. Le digo el problema es... ...el problema...